Regresamos aquí a La Mesa Caliente. Hoy tenemos a una estrella invitada muy especial. Bienvenida una vez más a La Mesa Caliente, Liz Vega. ¡Hola! 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 Bueno, la última vez. Gracias a ti, la última vez estuviste aquí con Chupitos. Sí. En esa gira tan linda. Ahora estás de promoción con un nuevo sencillo, un dueto con Alexier Conil. Y se llama, tú... ¿Cómo es? Se llama... Tú me estresas. Tú me estresas. ¿Quién es la que estresa? Tú, la mujer, es la que estresas al hombre o el hombre te está estresando a ti. Bueno, yo creo que es como recíproco, ¿no? Yo creo que es una acción, una reacción. Muchos hombres... Ahorita la palabra... Es muy fácil decir. Eres tóxica. Sí, es verdad. Porque ya hablas de cualquier tema a profundidad con tu pareja y para evadir... Esto eres muy tóxica. Es cierto. No, es que no todas las pláticas deben ser amenas en una relación. Yo creo que hay que tocar también cosas que no nos gusten porque es parte de un crecimiento... Incómoda. Claro. Es parte de un crecimiento. Pero bueno, esto es un tema que yo quise hacer el videoclip y producirlo con escenas de actuación en comedia para que entrara ligero y no fuera como una toxicidad así como de la típica mujer que rompe cristales del coche y golpea al amante. Pero no es ser. La verdad es que sí, tú me estresas. Sí, tú me estresas. Porque tantas veces no lo hemos dicho, tú me estresas. Sí, es cierto. Es que los tienes hasta matar. Y seguro te ha de pasar igual con los haters en las redes sociales. Hay muchas personas en las redes sociales que se dedican a hacerte sentir mal. Y veo que hay muchas críticas de tus cirugías plásticas. ¿Cómo respondes a eso? Ay, bueno, qué bueno que tocan ese tema porque he estado pasando por una situación... Voy a darle ahora sí que la exclusiva. Muy bien. He estado pasando por una situación bien complicada porque la vida es de tomar decisiones y responsabilizarte por ellas. Y al final es tu cuerpo, son tus emociones. Y las cosas que nos pasan es para dar el siguiente paso y aprender. Y obviamente yo me había puesto labios hace cuatro años. Me agarró un tóxico. Bueno, me hizo como una especie de alergia. Porque hace cuatro años no estaba tan avanzado como ahorita el hialurónico, que es el relleno. Y se me hizo una erupción. Me quitaron los labios. Me volvieron a hacer. Y al final, con el doctor Rafael Vizcaíno, que le mandó un beso, que me dijo, Liz, necesitamos quitar todo. Y hace tres semanas tengo ya cuatro procesos. He llorado y he sufrido mucho porque no solamente es como te ves, porque yo me acepto como soy. Y al final es una gran responsabilidad si no ser un conducto para decir que, bueno, si vamos a hacer algo, que tengamos la conciencia de que vayamos con las personas correctas. Y que tampoco te quitaron el hialurónico. Entonces me lo quitaron con un producto que quita, que deshace el hialurónico. Es que te abrieron ahí. Estos son mis labios naturales. Ay, bella. Vamos a tenernos ahí. A ver, vamos a tenernos ahí. Tú eres una de las mujeres más hermosas, no solamente por dentro, sino también por fuera. Y muchas veces cuando vimos que empezaste a hacerte ciertas cositas, decíamos, Liz, para. Para, Liz Esca, porque tú eres bella. Gracias. ¿Por qué las mujeres nos hacemos tanta cosa y a veces nos pasan este tipo de cosas? Hemos visto el caso de Alejandra Guzmán con las pompas, de Jessica Cediel también, que han pasado por muchas operaciones para recuperar su cuerpo. Algunas mujeres que han tenido rechazo a sus senos. ¿Qué le dirías tú a todas esas mujeres después de estas cositas que tú te has hecho? No, en mi experiencia personal, obviamente, yo hice un rechazo. Igual y si no hubieras hecho un rechazo, no estuviera así. En el momento que haces un rechazo, obviamente, te hacen grumos. Ahí están tus labios. No, esos labios son de FaceApp. Yo pongo todo con un botón y ahorita los fitros se hicieron pulsarse. No, la verdad es que nada. Yo me caí en el teatro, me hice una cicatriz de nueve puntos aquí que esta sí no se puede quitar y cuando me dijeron que existía el hialurónico fui a rellenar la cicatriz, me rellenaron abajo y arriba me quedó muy delgado y en el intento de empatar, ahí fue donde realmente fue. Pero ahora ya está súper bien. Sí, ya me bajó. Yo voy a mandar después. Igual voy a hacer con el doctor un video porque al final somos un conducto. Pero sí te lo vas a hacer otra vez. Bueno, ahorita que esté mejor, me van a poner lo justo porque tenía como cinco jeringas. Entonces, ahorita... Pero te queda lindo así como estás. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahora sí que estoy en manos del doctor y él me dijo, ahorita ya que sanes, yo estuve todos estos días con Moretones, mi esposo y mi familia y mis mejores amigos han estado conmigo. Me da mucho sentimiento, pero les agradezco muchísimo. Es importante. Corre.